Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Viendo ayer un partido de nuestro Barça de Pep Guardiola que tengo grabado, sentí nostalgia, dolor y cabreo. Sobre todo comparándolo con este Barça de Valverde que no juega a nada, que sin Messi no vamos a ninguna parte y nos cuesta ganar a cualquiera. Es obvio que el Barcelona no tiene claro todavía la continuidad del chingurri. Pero atención a esta notición. Según un medio escocés de prestigio, este pasado mes de enero, la directiva del Barcelona y Pep Guardiola mantuvieron una reunión secreta tratando el tema de su posible vuelta al Barcelona este mismo año. Y según afirma el mismo medio, han acercado posturas y han quedado para una segunda reunión. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!